Gracias a regalar, y así busquen, y así busquen, tengo tanto para dar, y reconozco fuerzas que yo sé, que se abre solamente una vez, así de poco, desde cuándo te está esperando, desde cuándo estoy buscando, mirada en el firmamento estás temblando, te he buscado en un millón de auroras, y tú dame el amor, como tú sabes, que te he dado cuenta ahora, y tú dame el amor, como tú sabes, que te he dado cuenta ahora,